El Instituto Psicopedagógico del Uruguay va a estar presentando lo que ya llaman usinas de inclusión. Usinas de inclusión surge de un llamado del IPU a instituciones que quieran trabajar en la parte social, en todo el tema social del departamento. Y bueno, fuimos los beneficiarios de ese plan y somos los referentes dentro de todo Cerro Largo. Este plan se va a llevar a cabo en 11 departamentos y va a ser de una duración de 3 años. La parte técnica ahora te la va a hablar la directiva Margarita, que es además la delegada de UDI ante el IPU. Lo que pretende es el fortalecimiento de las instituciones sociales, porque no está solo, nosotros estamos en la temática de la discapacidad, pero están incluidos los adultos mayores, los jóvenes, los niños, todas las organizaciones sociales que de alguna manera aportan la mejora, vamos a decir, de esa masa social que es nuestro pueblo, nuestro departamento. Porque lo que se pretende es, a través de aulas virtuales, hacer una preparación, diríamos, de la gente involucrada en esta temática para que podamos realizar una tarea lo más eficiente posible. En el caso nuestro, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo mismo debe ocurrir en los adultos mayores y, de alguna manera, en todos los que hacen de alguna forma un trabajo social. Y de trabajar todos en red, si logramos conformar una red de trabajo con todas las organizaciones, es muy probable que sea viable soñar con el poder incidir en las políticas sociales que pueda tener el país.